Yo doy las gracias a la vida día a día El futuro viene hacia mí pues en mí confía Mi camino sigue siendo el mismo de siempre En el micrófono, dos mil uno Número uno, número uno En el micrófono En el micrófono En el micrófono En el micrófono He vuelto a mis raíces Bienvenido a mi barrio Dos mil uno, seguiremos siendo lo número uno Como ninguno En el micrófono Con los micrófono Y te rimas Bendición A mis amigos Tienen mundo Que descansen en paz En este mundo sobreviviré lo primero Hay guerreros Que quedan en el camino Y otros al olvido Cada uno en su camino Cada uno en su camino Yo, como aquel niño que he crecido está Me dijo con sinceridad Que un día pensó Si el dinero me iba a cambiar No, pensamientos De los niños de la barrio No, vez de ir a las vidas Que todos mis hermanos Todas las gracias De la vida La vida El futuro Venga Gracias a mi fuerza es mi copia Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Yo doy las gracias a la vida día a día Doy el gusto promesa Gracias a mi fuerza es mi copia Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Mi mente tengo tanto niño con mi llora Saldando de pasar en mi bola Y dañando y dando muerte como la droga de calda Desgando del cerrado y concierta y mucha gente Que en el caso de sus billetes Pero ya lo que se olvide y ya tienes más de lo que puedes dar Y al final te encuentras el camino no vas a pasar Y la vida se la va a pasar en su casa Pero recuerda en tu casa y piensa Que no hay que irse unirte Ni un camino a seguir Todavía sobre mi vida Ya se conoce Y la instrucción de la nación Yo lo que veo es en tu voz Hay que estar en orden Aunque no sea una ilusión Más que no la ambición yo Una ambición yo Tus sueños dirán la energía que ya se viví El día a día de tu poesía Nadie tiene el interés Y la juventud 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 filed La vida día a día Mi futuro me hace al mismo entre ti con ella Mi camino sigue siendo el mismo diciembre Yo doy las gracias a la vida día a día Mi futuro me hace al mismo entre ti con ella Mi camino sigue siendo el mismo diciembre Mi futuro me hace al mismo entre ti con ella Yo doy las gracias a la vida día a día Mi futuro me hace al mismo entre ti con ella Mi camino sigue siendo el mismo diciembre Mi futuro me hace al mismo entre ti con ella Mi futuro me hace al mismo entre ti con ella Mi futuro me hace al mismo entre ti con ella